La verdad es que no se por donde empezar Llevo ahorita, ¿cuanto llevo? Llevo dos, cuatro, seis, seis meses Asistiendo aquí a las pláticas del Dr. Augusto Y si creo que me ha servido y me ha servido mucho Porque para empezar como desde la semana pasada Ya casi no pienso No, me dejo llevar un poco más Por lo que me dicen los demás Y ya casi no me cuestiono nada Que fue bien difícil para mi al principio Porque digo después de más de 30 años de cuestionármelo todo Me da mucho gusto saber que todo tiene un orden Y un porqué Que Dios hizo al mundo como lo hizo Y que sus razones no son para cuestionarse, no señor Sino para seguirse Claro que también creo que si Dios nos dio un cerebro Seguramente fue para que lo usáramos Y no nada más guiéramos a los demás para que nos dijéramos que teníamos Ay Perdón, perdón, perdón Dr. Augusto Que ya iba yo a pensar de nuevo Perdón No, no, lo que pasa es que para algunos de nosotros no es fácil No es nada fácil dejar de hacerlo No nos tocó la suerte o la fortuna Pues de nacer en un hogar religioso Con una familia tradicional y costumbrista Que nos impusiera desde el principio Que nos mostrara desde un principio El camino correcto No, porque no mi familia Bueno no, mi familia es una familia más o menos normal Pero mi mamá Basta mi mamá No, 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 mi mamá Era una mujer extraña Muy Muy No Muy Extraña Todas las mañanas cuando éramos chavillitos Todas las mañanas nos despertaban a mí y a nosotros dos romanos Con unos gritos ostentosos A vivir, gritaba Es hora de levantarse y vivir A vivir, a vivir, a vivir, a vivir Y gritaba que a mí me encantaba sentarme a imaginar Que mi madre seguramente había huido a un bosque Y que en ese bosque ella estaba Pues trepada en una piedra Cantando, cantando O aullando Mientras Mientras hacía, le daba de comer a los animalitos Y pajaritos boraban a su alrededor Y me acuerdo que entonces yo pensaba Mi mamá era Blancanieves y nunca lo super Claro que tampoco tardé mucho tiempo en darme cuenta Que eso no era posible Y no por otra cosa, nada más me dice Me bastó vivir un año solo con mi papá Para darme cuenta que él no era el Príncipe Azul Precisamente Mi papá no fue el Príncipe Azul en ningún cuento Hubiera sido un príncipe, otro cuento, pero no Pásenle, pásenle, pásenle Este, si hubiera sido otra cosa Adelante, adelante No, de una vez, de una vez Vayan pasando todos ¿Qué tal? Guau, ¿cuánta gente? Bienvenidos, pásenle, pásenle Ah, si van a bajar aquí Es que, claro ¿Qué tal? Andas muy paseada tú, ¿verdad? Bienvenidos, pásenle gente Pásenle, qué bárbaro ¿Cuántos? ¿Qué pedo? ¿Empezamos todos antes? ¿O cómo es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!